Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de Dream Lead Soccer chicos, hoy estamos en un partido super importante de los que hemos traído a Dream Lead Soccer estamos en el desafío definitivo chicos, nosotros versus nosotros mismos, Arlex versus Arlex hemos logrado avanzar lo que más hemos podido en el juego y yo pienso chicos que podemos estar hoy frente a lo que sería el final del juego vamos a cambiar esto por acá, si señores, el final del juego nosotros versus nosotros mismos, algo así como mi contra mi, mi mi así que chicos, ustedes no se olviden de apoyar el video con su like estar pendientes de suscribirse a este canal, muy muy importante y hoy vamos a tener ese super desafío y si se termina aquí el juego chicos, hay que decir varias cosas al respecto porque yo creo que se le puede anexar más cosas al juego porque es bastante interesante, bastante entretenido así que, pues venga chicos, esto ya es el desafío definitivo obviamente, no me pudieron vencer con otros equipos dijeron, vamos a vencerte con el tuyo mismo, a ver qué tal lo haces así que bueno, vamos a demostrar de qué estamos hechos chicos así que, con toda en esta ocasión bueno señores ya que nos tocó contra mí mismo yo creo que, no sé si utilizarán las mismas tácticas venga, pase arriba a ver, a ver amiguitos bien, opa, le ganó la primera ahí ay, no, 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 no Dios mío, me hubiera inaugurado ese golazo tan rápido a ver, yo no sé si al hacerme un gol a mí mismo me dolerá o sea, sentiré el gol bueno, bueno ay Dios hay oportunidades está perdiendo mi equipo también porque no sabe detener esos balones bien, a ver, a ver bien señores quítasela, quítasela bien, vamos vamos por ese gol cristiano nuevamente, tercera oportunidad tercera es la vencida sí señores au varas, qué bien tapaste varas es que me arquero no es cualquier cosa chicos pues, o está tapando más en el otro lado pero me tapó severo gol venga, bien cristianito upale, upale qué partido señores qué partido estamos jugando a los 20 minutos nomás buena oportunidad de cristiano que no se pudo dar pero pero bueno a ver por acá vidal a ver, a ver oh, mira esto cristiano está haciendo las suyas del otro lado mira, mira, mira eso cuidado, cuidado bien Dios mío no me puedo confiar no me puedo confiar porque mi equipo con esa alineación es arrasador así que Dios mío cuidado con esto bien bueno señores esto, me asustó un poquito la llegada de mi equipo también a ver vamos por acá Messi oh ay buena oportunidad buen tiro o sea, de una pero pues se nos fue por fuera no, mire, 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 mire llega Messi ah, juepucha bueno chicos se acabará ajá 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 aquí fue mmm Dios mío un poquito más ha estado muy atento el arquero muy muy atento aquí va todo arriba se la gana cristiano señores aquí va cuarta opción la cuarta la vencida uy no pégale ahora sí no puede ser Dios mío ven arfa ven arfa no lo puedo creer mira o sea ahí venía estaba solo no sé si esto significa algo no sé si es que no puedo no voy a poder ganar o qué pero es que no no me gustaría para nada o sea, sería tan doloroso perder aquí chicos bueno bueno ahí bueno me intentaba ir me intentaba ir con este jugador solo bueno hemos tenido opciones venga opa le se acabó el primer tiempo hemos tenido muy muy buenas opciones realmente y bueno me parecería interesante ver qué cambios hacen ellos voy a verlos a ver qué cambios hacen a ver porque yo a veces hago los mismos cambios ojo ojo eso sexta quinta sí señores a la quinta o sexta oportunidad hicimos el gol buen pase para cristiano miren ustedes me le paso ahí a pique que es excelente defensa de mi equipo y pran chicos buen gol bueno 1-0 esto si se puso emocionante ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Wilson venga a la va ahora sí tú a la vita no vamos a olvidarle entonces venga a la va listo listo la tengo la paso acá me la tengo me la llevo eso jajaja hay chicos aquí está el segundo sí señores qué bien júpale 2-0 señores ya vamos tomando fuerza ahora sí señores el primer tiempo bueno un tiempo que tuvimos oportunidades pero que no se nos dieron y ahora sí miren ustedes tan bueno 2-0 y me estoy ganando a mí mismo o sea esto ya es un desafío súper ¿no? vamos silva oh vamos chicos pique quita será bien Wilson por acá Wilson atento no se la puede quitar Wilson a la va tampoco a ver a la va se fue hasta por allá opale se fue bien me encantaría los cambios que hagan aquí va miren chicos meten a pique por britos ¿por qué metieron a britos abajo? a pique lo tengo como defensa y britos britos me parece que es como un medio campista opale cuidado uy cuidado oh wow mira eso miren eso me sorprende me sorprende buenos pases no sé si le sirvió el cambio no sé si tenga algo que ver pero tenerlo en cuenta o sea britos por pique yo a pique lo cambiaría no es que no sé me parece que bueno oh oh cuidado cuidado ay dios no me la creo dios mío no me la creo a gareth bale por el cun agüero a bale bueno es que a bale yo lo sé tener arriba lo cambiaron por agüero bueno eso sí pero me gustaría porque es como el equipo venga vamos señores mi equipo no es cualquier cosa miren ustedes bueno aquí aquí me voy señores esto se puso esto me asustó chicos será que no podré vencerme a mi o falta uy bueno mérito de venar chicos mérito total sí señores oh qué buen mérito o sea se cayó dos veces miren a ver bueno ya se había caído dos veces se levantó y gol por eso dije mérito total realmente bueno chicos 3-2 mira Vidal por auxil yo Vidal lo sabía poner Arturo Vidal lo tengo como defensa ¿no? bueno cristianito señores ajá culminemos esto no me quiero asustar bien señores bien 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 jugó muy bien mi equipo supo ganar pero aquí voy a ganar yo chicos sí o sí bueno buenos cambios me gustaron los cambios bueno para tenerlos en cuenta tengo que ver este gameplay después porque pueda resultar me dieron un auxil agüero y abritos buena opción yo siempre tengo los mismos cambios que igual no han funcionado pero pero estos son cambios como más tácticos bueno aquí va señores culminemos con esto para demostrar que somos los mejores ahí hubiera sido el quinto chicos bueno no metieron a animar lo que me estoy dando cuenta de ellos lo dejaron en la banca no lo metieron tampoco bueno intenté hacer una jugada además se acabó esto señores ganadores del desafío definitivo no me la creo o sea hemos logrado avanzar yo creo que esto es el final sinceramente es el final final del juego vamos a ver porque la duda mía es que sigue aquí vamos Dios mío estoy nervioso ya volvemos ya estamos aquí a ver bueno mira ganamos la liga la copa hemos logrado todos los objetivos lo que veo si me han dado recompensas de 25 monedas por cada cosa a ver un inversor ha realizado una apuesta para el amistoso que ha acordado con Caen marca 6 goles o más y te hará una parte de las ganancias 50 en total juegas el partido dale bueno chicos un amistoso contra Caen bueno yo creo que aquí aquí termina el juego o sea no hay más que hacer siempre cuando se empieza un amistoso es cuando se empieza alguna división o la división elite o la división bueno junior y eso yo pienso que no hay más chicos miren ustedes ya ganamos esto sería el final del juego si o sea estoy seguro que es así ya no hay más de aquí aquí yo lo que entiendo es que se va a volver nuevamente a empezar la división de elite y hacer hasta donde llegamos así que pues venga me gusta mucho me parece muy bueno el juego está muy bien pero me gustaría que en una nueva actualización añadieran nuevas opciones por ejemplo la copa internacional hubiera sido bueno que hubiera sido más larga es que se le pueden añadir más cosas porque el juego aquí está terminando yo le voy a poner a esto fin y entre paréntesis en signo de interrogación porque sé que así es eso es el fin ya ese es el final del juego aquí estamos volviendo a empezar nuevamente la división de elite chicos así que pues muchísimas gracias gracias por acompañarme desde los últimos games hasta aquí hasta terminar el juego básicamente pues de aquí en adelante de pronto vamos a hacer jugaditas de dream online o volver a jugar partidos interesantes cuando suban un jugador a máximo nivel así que los espero a ustedes chicos hasta la próxima gracias por estar aquí hasta el final chao chao chau 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 chau